Pasajeros a bordo, se va el tren. Buenos días, estamos en el NH Holiday de las Tablas. Con un cabre de pelotas, porque un pringado intentó borrarme una foto ayer. Pero también muy ilusionado por el hecho de conocer a Javier Freser, a Jaime Balagro y a Monchon Mendari. Que para mí son tres grandes directores españoles. Javier Freser, desde que vi Milagro de Petinto, El secreto de la trompeta, no me podía creer directamente lo que estaba viendo, porque era un cine imaginativo, un cine completamente diferente. Monchon Mendari lo conocí por Historias del Cronen. Y me fascinó. Me fascinó porque he adaptado a una de las novelas que más me había impactado de joven, que era Historias del Cronen. En la cual, posteriormente, intenté hacer una secuela con el consentimiento del escritor José Ángel Mañas. Fía rayada. Entonces puede ser un momento muy interesante conocer un antes y un después. Y por supuesto, conocer a Jaime Balagro, pues un director que ha hecho películas como Los Sin Nombre o La Saga de Rec, pues a mí directamente me alucina. Bueno, que haya suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está Luis? Está insoportable. O sea, voy a dar la vuelta, como no haya aparcamiento te dejo ahí en la calle y me voy. ¿Te dios o por qué? Me tienes de los nervios acá, tío. Si hasta la tienda tienes que entrar y son las nueve y cuarto, nos da tiempo a desayunar, comernos unos churros, fumando medio paquete de tabaco. Darnos una vuelta. Sal de la rotonda en Paseo de la Chopera. Pues tú de cómo no sabe Javier Paseo, yo me lo he regalado. Es normal que esté nervioso. ¿Qué, qué? Me llega un barato. Vale. Bueno, ya hemos llegado al matadero. Que haya suerte. Paz y bien. Mira, esta es otra directora. Ahora pilotarás que... Sí, sí. Y qué ha pasado, no ha habido... Está muy difícil, ¿no? Mira, no va a contactar a nadie. No puede ser. Pero, o sea, no tiene intención de contactar a nadie. No puede ser. La otra mujer es Chus Gutiérrez. Chus Gutiérrez. Yo he visto la de sexo oral en su momento. El Joaquín Oriste. Ese es un productor súper gordo. Es que es lo que me interesa a mí. No me interesa. Me interesa a los directores porque también son productores. Guadner Cerdeñas. Carlos Carlos. Carlos del Valle. Luis Espina. Miquel Bustamante. Roberto Goñi. ¿Y Miguel Parra? Vale, de acuerdo. Pues ahora empezamos en 5 minutillos. En su hogar y en otras circunstancias pues podía estar bien. Porque la verdad que había una incomunicación muy clara entre el niño y la chica. Y desde fuera era terrible verlo también. Y bueno, fue un poco por ahí. Bueno, en mi caso cuando... Aquí también es verdad que también venía una tradición de pillería y... Sí. Y que esto va a ser igual difícil como buscar a la gente para hacer lo que... Que si quiere ver un tiempo terminado tiene una vaca. Pero también te la pregunta si te planteas repetir la experiencia. ¿Os habéis planteado pues hacer una película más pequeña? Que quizá puede ser algún proceso más rápido que un modelo más tradicional de 4, 5, 6 años como el que habéis vivido? Hombre, Bussarañas en el origen, esa era la idea. Lo que pasa es que luego al final se hizo un poco más grande, ¿no? Pero la idea original era hacerla así. Era hacerla en poco tiempo con los colegas, con pocos medios, consiguiendo las cosas más que alquilándolas o comprándolas, ¿no? Y esa era la idea. Hombre, yo creo que es un modelo muy bueno. Tienes que tener un guión adecuado, obviamente. Pero la verdad, verdad, no? ¡SUS Engine! Así, ya lo dices el modelo muy bueno, pero eso así que siempre ha sido tu力. ¡Sí! estoy en el holiday game después de un día maravilloso en el jason no todo fieldfest no sabría cómo definirlo quizás el comentario más lúcido ha sido de javier fraser o sea terror reciclado lo único que puedo decir es que me siento completamente feliz amo el cine la mayoría de las cosas que he podido aprender con muchos mentales como yo me alegro con javier angulo con ángel casas salas creo que las vais a ver pronto en mis películas el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.